Bien, ¿qué tal? Joana, televidentes del canal CNC, nos encontramos a esta hora con Jimena Padilla de la Fundación Amigos Peluditos porque se viene un evento muy especial el próximo 11 de agosto. El homenaje a los peluditos unido por una garrita. ¿En qué consiste esto, Jimena? Para contarle a los televidentes. La caminata, el homenaje a nuestros peluditos es darle como un tributo a ellos, ya que ellos nos dan amor, fidelidad, bueno, fines de cosas. Mucha gente decía que porque homenaje, le hacen homenaje a un soldado o a un policía que le pagan, ellos dan la vida por nosotros porque les pagan. Usted le da un pedazo de pan a un perrito y él se hace matar por usted. Entonces, por eso nosotros rendimos homenaje a ellos. Y fuera de eso, este año tiene algo muy fijo que es la esterilización. Estamos cansados de rescatar del abandono. Entonces, vamos con todas por la esterilización este año. Jimena, ¿cuándo se va a realizar el evento y cuál es, digamos, esa invitación especial a los televidentes? El 11 de agosto, 10 de la mañana, Parque Fundadores. Pues pedimos por favor que estén antes de las 10, para salir de las 10 en punto de allí, para llegar hasta la Plaza Bolívar. Entonces, vamos desde el Parque Fundadores hasta la Plaza Bolívar. ¿Cuántas personas esperan que los acompañen en este homenaje a los peluditos? Pues el año pasado, según, pues, había más de 2.000 personas. Este año esperamos, ojalá el doble. ¿Cómo va la Fundación Amigos Peluditos? ¿Cómo va ese trabajo tan bonito que usted realiza? Pues bien, entre sí, porque muchas veces nos alcanzamos en concentrados. Tenemos 54 animalitos en estos momentos. Tenemos 54 perritos y gaticos. Fuera de eso, alimentamos perritos de la calle, hacemos visita de maltrato. Yo, personalmente, me alcanzo mucho. Hay mucho abandono y mucho maltrato, de verdad. Y fuera de eso, los problemas que nos faltan. Jimena, ya por último, una invitación a todos los televidentes del canal CNS, para que los acompañen en esta marcha de homenaje a los peluditos en el 2024, el 11 de agosto, ¿cierto? 11 de agosto, 9 y 30 de la mañana, quedan cordialmente, 10 de la mañana, pues, de la salida. Cordialmente invitados, Parque Fundadores, las salidas en el Parque Fundadores, las llegadas en la Plaza Bolívar, van a haber rifas, mejor dicho, esterilizaciones, van a haber vacunas, va a haber desparasitación. Por favor, pedimos, si pueden colaborarnos, con un kilo de concentrado, una libra, igual el carro los va recogiendo o llegar a la Plaza Bolívar y ahí se deposita el concentrado. Cobijas, medicamentos que ya no utilicen, que se le muere el perrito. Venga, donamos ese. Con mucho gusto recibimos, porque es para todos los hogares de paso. Muy bien, Jimena, muchísimas gracias. De amigos peluditos, este homenaje a los peluditos, el próximo 11 de agosto a las 10 de la mañana, parte desde el sector del Parque Fundadores y va hasta la Plaza de Bolívar. El año anterior, en 2023, tuvieron 2.000 personas. Este año esperan superar ese récord. Joana, con la cámara de Felipe Urrea, Alex Morales. Cenas de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.